Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Niña Y andamos reaccionando Bueno, venimos a traerles una nueva reacción Esta vez venimos a reaccionar a la nueva canción que sacó Farus Fit Que la verdad hace mucho tiempo que no lo traemos Así que bueno, ahora que sacó una canción nueva, venimos a reaccionarlo La canción se llama Soy mi propia gang Volvemos hoy a traer al Farus al canal después de tanto tiempo Artistas que ya saben que hay nuestros favoritos Con tremendas letras, un charupo al Farus desde acá también Volvemos a escucharlo hoy después de un tiempo que no lo traímos al canal Ya tocaba la verdad, volver a traerlo Así que bueno, sacó este tema nuevo hace unas horitas nomás Cuando estamos grabando esto Así que vamos a ver qué tal el Farus con qué tema nuevo nos viene hoy Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirles lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos por nuestras redes de máquinas Recomendamos que nos sigan en Instagram, lo tienen ahí abajo Y estamos muy cerca de los 10.000 followers Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos Que por cierto, seguramente hoy lleguemos a los 260.000 suscriptores Así que de acá, muchas gracias a todos Y much love y a seguir Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Farus Fit Soy mi propia gang Tengo ganas de volver a escuchar el Farus Después de tanto tiempo Artista que nunca decepciona en lo lírico Además, bueno, es cierto que también hace las instrumentales Así que un plus también para sus canciones Vamos a darle, let's go No por nada soy el mejor del bloque Yo manejo mi carrera por si alguien quiere que choque Aplauden tus aciertos pero esperan te equivoques En esta ciudad un día eres Batman, otro Joker Lastimoso Uuuuh Y demás Unos sonidos de viento también se escuchan por ahí Tipos amples Y bueno, y con las barras de siempre Lastimosamente a veces no estoy lleno Un día va a dispararme un Fanti Pollo Lennon Y todo por la fama y lo que cluno que es lo bueno Me sentí botichelle y diseñé mi propio infierno Los lazos son eternos Eternos Aunque ese culo yo sé bien que jamás volvería a tenerlo Ahora está con otro vela Ahora seguro ya de cogerlo Me cala porque esa ruta vaya sabía moverlo A quien no Todos tenemos un ego ahí escondido Feos patológicos desde que andabas en el nido Que buena la instrumental Viste que tiene como un ambiente tétrico No sé si es nuestra impresión de que últimamente Todas las instrumentales que escucharon usaban así Porque estamos cerca de Halloween o que onda Pero viste que hace como Igual esa tampoco me suena tan tétrica Como otra que hemos escuchado hace poco Pero tiene una onda muy buena Porque tiene como sonidos medios ambientales en ese sentido El beat como dije no tan agresivo Pero el bajo sí que es bastante potente Bien grave un subas bien presente Entonces por ahí esas contradicciones O sea no son contradicciones Son como opuestos En los arreglos y sonidos de la instrumental Me gusta como suena Viste que dices soy mi propia gang Exacto La no sé que es La sudadera Es que una sudadera ¿Cómo se dice? Cortada ¿Muculosa? ¿Muculosa? Uno siente envidia Mientras otro lo motivo Tiene estrellillo por lo que veo Exacto sí ¿Qué barrón esa de unos me tiran hate? Otros dicen me suscribo No porque también dijo una parte de algo de mejor cumplido Uno tiene envidia y a otro los motivo También Esta parte del estrellillo que entró ahora Más te acuerdas creo que el último tema que escuché model de mil vueltas Que también el estrellillo era así como con voz bien grave Viste esa onda Que suele hacer también power feed en sus temas Como por ejemplo Te juro que lo nuestro es natural Claro también Entonces leo un toque por ahí un poco más melódico Pero bien grave Que queda bien Como parte diferente Bueno en fin me da igual Da igual Afuera me hice un hombre Pa' cuando volví en la mesa puse el pan Antes era pobre Pero creí en mí Yo soy mi propia gang Oh No 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 Pero no leía al reverso Dinero y traiciones de todo lo que hoy converso Ya ni sé si son barras Solo sé que es algo perso Y se la disciplina No boludo Que barrones Cierto Como escribía man Hacía mucho tiempo que lo escuchabas boludo Si Clave como terminó el estrellillo Con lo de soy mi propia gang Gang perdón Bro Creo que era De las pocas veces que lo he visto sin gorra Es verdad boludo Eso está con una gorra para adelante Viste Y también bueno Esa parte donde terminó el estrellillo con lo de gang Creo que fue la parte más grave Melógicamente hablando del estrellillo Soy mi propia gang Pues si ya era grave Esa parte más todavía Bastante abajo Si por eso Y mi propia gang Y viste el flow también del estrellillo Más allá de lo que decíamos También el show es tremendo boludo Y bueno Y ahora está pasando parte de estrofas También muy buenas barras Que salgo perso Y se la disciplina Un estilo de vida Las citas como las mujeres Me gustan bien producidas También naturales No boludo No me acabo Te acabo de entender O sea de De Profezar Las pistas Como las mujeres Me gustan bien producidas Yo primero ahí Escucho lo de pistas Después me vino a la cabeza Si las produce O sea obviamente Claro claro por eso O sea tremendo No no puedo con el farofi boludo Producidas También naturales Depende del día Yo no estoy pa' nada serio Por eso evadía Y es que qué osadía Piensan que me hieren Más me apoyarían Si muerto me vieren Lo repetiría Si otra vez naciere Tú también te drogas Cada quien se mata como quiere Mira, con los cigarros que ha fumado tu padre A lo largo de toda su vida hubiese comprado una casa Pero vamos, no eres para juzgarlo Pues vivió como quiso, dirán, por si mañana descansa Siento la hipocresía por ahí con dos, tres que me abrazan La lealtad en estos tiempos ya está bien escasa Mauro, qué real Buenas rimas y reales encima, con muchas verdades La lealtad por esos tiempos ya está bien escasa Eso se ve mucho, más que nada En esta época cuando todo es digital, conectado Hay muchas conexiones entre personas a través de lo que son los verdes O sea, es más fácil conectar, digamos Claro Entonces si es más fácil, por ahí hay menos calidad y más cantidad Es más fácil y menos riesgo Porque como cada uno está en su casa, ¿me entiendes? Está bien escasa Escribir es mi cardio porque saco tanta grasa Lo oye en el spot y se calienta la carcasa Te va pasando de un lado al otro la voz Sí, esta parte es como una especie de parte C, puente En cuanto a la producción, digamos Ahora va a entrar en la estribos Y seguramente Y también quiero destacar de la producción y demás De la instrumental Está muy bueno todos esos arreglos que hay a veces Por ejemplo, esos high-hats que suenan a la derecha de vez en cuando O de vez en cuando unas cajas extras también Lo hacen como mucho más orgánico al beat Más orgánico y da un toque muy fresco a la instrumental También no lo hace tan lineal Que son cosas que siempre se agradecen Y el video es como que me parece Como que pega mucho con el tema, viste Que se ve así como con humo Medio así como raro Es como que el tema me da esa sensación también No sé si a vos te pasa lo mismo Como que pega muy bien el video En cuanto a escenas, colores y demás Puedes decir que la canción te da sensación a humo No, o sea No entiendo lo que voy a decir Viste que el video se ve así como medio difuso Con los colores, con las luces esas, viste Bueno, eso como que queda bien con el tema para mí Vente del sol Bueno, es complicado de explicar Pero lo visual pega bien con lo musical Eso es lo que voy a decir Esta canción me hace cobrar a humo No, 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 no Eso, boludo Guau, esta canción me da una sensación a humo ¿Qué carajo? Se va, a seguir Tanto un motherfucker Me da mal decir Pues me quieren ver mal Ver mal Yo supiro digo nombres Yo no hablo entre sí Bueno, en fin, me da igual Afuera me hice un hombre Pa' cuando volví en la mesa Puse el pan Antes era pobre Pero creí en mí Yo soy mi propia gang No, muy grave No, no llego Tremendo Creo que por ahí lo que le da esa sensación al tema Como decía antes No de humo Pero bueno, a lo que voy con eso Es por ahí ese sonido de viento que tiene Que da como ese vibe Es como un, es a vibe a lo que yo voy Bueno, pero ¿qué tiene el sonido ese de humo? No, viste que los vibes en las canciones Se suelen como relacionar mucho con lo visual Bueno, en este caso El vibe que me da este instrumental con el viento ese y demás Pega bien con el video Que el video se ve así como humo y demás Pero el humo está en el video, no en la canción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me lo interpretaste, boludo? No, ya huevo que es cansado, mijo Se ha pasado un mes, dos meses Un año, dos años Y así dices, güey Este pinche plato ¿Por qué no se convierte en una pizza O en otra puta cosa? Claro, no puedes estar todo el tiempo motivado Inspirado La inspiración es para novato Cuando no tienes inspiración Tienes que sacar el jale Seguir adelante No traicionarte a ti mismo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, también por ahí A ver que escucho Exactamente La snare con el river Justo también muy bueno A ver que escucho también El piano que hay de fondo Que como que hace la armonía por ahí Más allá del viento y demás También es medio tético Armónicamente hablando, ¿no? Mete acordes medio raros Medio con tensión y demás Que dan ese ambiente Bueno, que tiene el tema en general Musicalmente, ¿no? Y el bajo también tremendo Bueno, esa fue la reacción a Farus Fit Soy mi propia gang Que temazo pura barra Como nos tiene acostumbró el Farus Con un estribo también Muy abajo Que como que te llega mucho Yo soy mi propia gang En general me gustó mucho la canción Además un video Como dijo Línea No voy a destacar el 1 Yo voy a destacar el video Está muy bueno además Sí, buena calidad el video, boludo Creo que tenía como Una especie de trama también Como ese boxeador Que sale campeón Después había uno pintando Bueno, sí, también quiero decir un poco eso Porque está bueno Porque va más allá de la canción Es como lo que va en cuanto concepto de idea ¿No? El video también muestra mucho eso Lo de perseverancia Lo de... También en la frase Soy mi propia gang O sea, yo mismo soy el que me impongo la... Mi estilo de vida, ¿no? No es que alguien me... No dependo de nadie más Claro, es cuestión mía, digamos Y en el video, bueno, se ve eso, ¿no? Con el boxeador, con la pintura Cuando también hay una bailarina y demás Yo creo que es... Las dos frases que podrían definirlo son No dependo de nadie más Y yo solo conseguí lo que tengo Llegué hasta donde estoy Claro Con perseverancia Y el estilo de vida a lo faro fit Noventa y nueve de esfuerzo... ¿No haces tú? Es que creo que no es así Creo que es... Noventa y nueve de esfuerzo Luego todo se dio Ah, puede ser O no Ahí no sé Declarate en bancarrota A ver si son o no son Pero bueno, a ver si fue la reacción La verdad, temazo Acuérdense que si les gustó Como siempre decimos Pueden dejar me gusta y suscribirse Que ayuda muchísimo Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau